Bueno gente, vamos a continuar. No, hay que cambiar también. Activar baliza, listo. Dije que voy a desacoplar acá. Quiero ir a... Uy, como se va a poner acá para pasar. Ah, bien. ¿Me acompaña? No, 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 no. ¿Qué pasa? Ah, una tidera también. Ay, no, se vuelca. Ahí se vuelca. Ay, ay, ay. Ay, casi, casi. Ah, menos mal. ¿Qué hace? Uy, qué problema voy a tener con esa tidera. El remolio. Tengo que ver qué es lo que se necesita acá. Ya sé. Ya sé. Detalles. Tablón de madero 2, viva metal 1. Excelente. Sí. Sí. Ok. Aceptar. Comenzar seguimiento. Excelente. Ahora, necesitaría la viva metal, que es lo que viva la tendré puesto acá arriba. ¿Cómo la cargo ahora? Si es que el otro camión donde está, está acá arriba. Ok. ¿Qué hago? Me parece que se volteó un poquito. Otra cosa descargado, ¿eh? Otra cosa descargada, ¿eh? No no. No no. No, no. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. la mancha que necesitaba eh... ligas de metal 2 ah, ahí está ah, ahí está no, voy a cambiarla ahora yo no quiero ir a buscar el remolque no, que tendría que... mmm... ya que estoy ya que estoy ya que estoy exactamente ah, pero no tengo no, que cagada que cagada chiquitito no tengo grúa, eh parece que se ve el problema no tengo grúa está muy lindo el camión quería llevar 2 vigas de metal y acá y acá carretera eran 2 tablones y una viga me parece a ver ah no, 2 tablones nada más mira vamos a buscar vamos a buscar el otro autristal después vendrá a buscar el combustible que vamos uy, por acá no hay agua no es cierto a ver se me hanganchar atrás seguramente pero por lo menos está cerca del para agarrar o no ahí jaja bueno a veces las cosas no salen como uno espera uffu bueno, bueno no ok dijimos que en el de allá necesito 2 vigas y acá necesito 2 tablones bueno porque iba a ser, iba a ser no los tablones van para el otro lado si no ay 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 ahí ah 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 exagerado ¿dónde está ese volcán? vamos a ver, espero que no que ah 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 how ah 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 A ver, esperemos guardar un poco mejor. A ver, esperemos guardar un poco. Voy a ver si puedo. A ver, esperemos guardar un poco. No, al revés. Ah, no, pero no le conviene. Bueno, primero lo voy a sacar de acá y después lo apilo. Si no, después no voy a poder apilar. No. 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 Bueno, espero que llegue Así que ahora voy camino a entregar las dos vigas a avalanche Así ya lo dejo despejado Espero que no se me diga Ay, Sam Acá está, ¿dónde está el otro camión? Hay un camión acá Que había dejado... Ah, mirá... Sí, pero está en el otro lado Caraca, mano Caraca, caraca, cow No, no, no... Ay, tendría que haber subido por ahí, ¿no? Sí A ver si yo voy a agarrar No, 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 no... ¿Qué es eso? Espeñadita, ¿eh? Eso... 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 Vamos... Bueno, eso lo voy a dejar directamente acá ¿Qué era esto? Carretera Vamos a comenzar este y voy a terminar acá Y voy a continuar en la próxima Así ya por lo menos Tengo este que va a estar más fácil Buenísimo, mirá, ya tenemos el puente armado Genial Bueno, gente Nos estamos viendo en la siguiente